Esto me pasó y quizás nunca lo sepas Ayer cuando te vi te quise saludar pero no me miraste Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar pero no me miraste Y me quedé en el bar llorando mi dolor llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto en qué camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma y la esperanza ayer Si lloras por mí será porque me quieres Si sufres así será porque me extrañas Recuerdas tal vez las cosas que han pasado Qué lejos ya está Qué lejos ha quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Sol ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos Dejamos escapar Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así La vida es así Y te has quedado sola Sola Si lloras por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti Y no te olvide nunca Recuerdas Recuerdas quizás Aquel beso apurado Que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así y te has quedado sola Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así y te has quedado sola Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La, 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 la Que soy feliz, ni que te olvide. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él. No me sorprende, sospechaba terminar así. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver. Que tú podías, si querías, vivir sin su amor. Perdóname. No me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día mucho más. Música Seguro, mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú, con él Ya me han contado que estás linda Mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre, lo perdí Música 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 No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Y una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Música Se ríen Al hablar de mí Al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Que estoy muriendo de dolor No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Ese no es un lugar para ti Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríe al hablar de mí Porque yo creo en el amor Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto amor Puerto amor Me alejí De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Azul De Puerto Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejí De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo Bajo el cielo azul De Puerto Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será en vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las lluvias Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensarán las lluvias Pensarán en tus ojos Pensarán en tu boca Pensarán en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasarán la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensarán en tus ojos Pensarán en tu boca Pensarán en mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te fallé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Te llamé porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía Por este amor que me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Y te quiero como antes mucho más Voy por la vida Voy por el mundo Con eso soy muy feliz Me gusta el twist Me gusta el rock Y la tristeza del blue Y sin todo eso No sé, no sé lo que hacer Voy por la vida Voy por la vida Voy por la vida Voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Voy por la vida ¡Vamos! Siento a mi cuerpo, siento a mi alma Sola por dentro llorar Y con el twist y con el rock Mis piedras terminarán Y sin todo eso no sé, no sé lo que hacer Voy por la vida, voy por el mundo Con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy Es una historia que prefiero callar Más no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión Que no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir Pero se resignará El desengaño da mucho dolor Pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero pronto le diré Es una pena Que no la pueda amar Es una pena Que la tengo que olvidar Ese silencio, esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir Pero se resignará El desengaño la hará sufrir Pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero pronto le diré La, 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 la... Ya no soy el que tú amas Pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Mas en mí siempre serás la eternidad Caminando por el viejo boulevard Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y te alejas y me dejas sigilina Sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar Y celabas tiernamente sin cesar Con tu idioma tan distinto al decir Caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy Otros brazos ya te dan intimidad Mas en mí siempre serás la eternidad Por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y te alejas y me dejas sigilina Y te alejas y me dejas sigilina Y te alejas y me dejas sigilina Es así La, 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 la El destino... Venite volando Ya no puedo seguir aguantando Venite volando, venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Venite volando, venite volando Y ya no puedo seguir En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo aguantando Venite volando, venite volando Venite volando Dale que tengo ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando, venite volando No sé cómo Calla, tú que conoces mi tragedia Amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez Que se cruza un recuerdo, yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la comedia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso Con el saco sobre el hombro Voy buscando mi destino No me importa mi latente Más yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Si luchar es lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina la encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Una más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador Que la vida y del amor Dios bendiga siempre la pasión y vida Que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos Esperando al sol Cambia hasta mi suerte Por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando Y no mueren más La pasión y vida Que me dio tu amor Que me dio tu amor Eso no se olvida Nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida Que me dio tu amor Y las primaveras Y las primaveras cuando siempre eras Mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave Viene en mi piel Tu recuerdo tierno La pasión y vida La pasión y vida Que me dio tu amor Eso no se olvida Eso no se olvida Nunca, nunca, nunca más Nunca, nunca más La pasión y vida Que me dio tu amor Que me dio tu amor Bajo un monte lleno De miedo y ambiciones Siempre debe haberse algo Que no muere Si al mirar la vida Lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo Que las esperanzas jóvenes Son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo Tristemente que las esperanzas jóvenes Son sueños Son sueños Tantos de luchar Están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Y no creen más en nada Hasta poderse a llorar Luego vendrá el sereno De lo bueno de este mundo Y no creen más en nada Y no creen más en nada Y no creen más en nada Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponérse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y no creen más El cielo se está nublando El cielo se está nublando Y la lluvia caerá Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonría más Solo me voy triste sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a mí Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a mí Apróctate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar Apróctate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar Para poder salir Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir La puerta Serás una paloma en libertad Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróctate a vivir Olvida que yo fui tu ayer Olvida que yo fui tu ayer Apróctate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Si a nada, nada, nadie te atará Apróctate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróctate a perder ¿Qué puede suceder? El amor es cuestión de piel Apróctate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróctate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría Que me olvidaría andar por ahí El poder más malo para Sino que me estaba Encontraba en ti Pero antes de un día Pero antes de un día Quisió que no fuera así Y entre patas y alegría Yo cuando yo conocí Fue tormenta de mi vida Y las dos veces Y las dos veces Hace con las dos Encontraba en ti Y entre un poco de mis manos Para hacer regreso Todo lo perdí ¡Gracias! 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 Tú me vas a dejar y yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr y olvidar para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar y yo te seguiré teniendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo ¡Gracias! 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 No te importa cuando lloro ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas servir. No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te trairás Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no podré mi vida En las manos de quien no sabrá dar amor de verdad No querida, no, tú no me dejarás Como otro juguete mal que te dejó de gustar No querida, no, no querida, no De mi amor ya no te trairás Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar No, yo no pondré mi vida En las manos de quien no sabrá dar amor de verdad No me harás rodar, no me tirarás La bambola, la bambola, la bambola Solo estoy aquí en la ciudad Paso entre la gente que se va Que no ve mi sufrimiento Buscándote, soñándote y tú no estás Miro cada rostro y no eres tú Cada voz que escucho no eres tú ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te busco en vano, vida mía Tú fuiste mi primer amor Tu nombre sueño por las noches Las noches tristes que me hacen recordar Cuando te di llorar por mí ¿Dónde te has perdido, dulce amor? Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te buscaré, te buscaré, te seguiré, te encontraré Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te seguiré, te encontraré Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, te seguiré, te encontraré Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré tristes que me hacen recordar cuando te vi llorar por mí perdóname por lo que yo fui tan solo jugué con tu corazón ahora que no estás solo pienso en ti tú por mí te fuiste que desierta quedó la ciudad las tardes son más grises porque el sol no está te lo llevaste tú tú por mí dejaste inútilmente a tu primer amor confiaste en mis promesas ese fue tu error yo solo te mentí la verdad mi plan era tener solo un amante más pero me enamoré y ahora tú no estás como me equivoqué é pero no está etc lo que yo kalau no te di hypothesize las Isidų Tú por mí Te fuiste que desierta Quedó la ciudad Tenía veinte años Mi felicidad Y la dejé volar La verdad Si un día por la calle Te vuelvo a encontrar No sé ni con qué cara Te voy a mirar Te dejaré pasar Tú por mí Tú por mí Te voy a mirar Te voy a mirar Estoy perdido entre la gente Y que pasen las horas Tachando recuerdos Solo alegrías En mí encontrarán Para volver a casa Y ir a cundo de rabia Porque tú no te voy a mirar Y que pasen las horas Tachando recuerdos Solo alegrías En mí encontrarán Esta noche será una fiesta Esta noche quiero olvidar Esta noche será una fiesta Yo no te voy a mirar Y que pasen las horas Yo no te voy a mirar Y que pasen las horas Esta noche solo Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de ser Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo recibes ahora Si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Yo no soy un adorno Solo tú Solo tú O me voy o me quedo 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 Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Jugaste con mi vida? ¿Por qué me usaste así? Todo, me lo han contado todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dar celos A ese que fue tu amor Tengo El alma hecha pedazos Tú estás entre sus brazos Y yo muero de dolor Mala Hacer eso conmigo Dime ¿Cómo te olvidaré? ¿Cómo te olvidaré? No te conocí Pero No despegué del suelo Tú estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todo Todo Me lo han contado todo Y el triste desengaño Fue cuando yo te vi ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Por qué me usaste así? ¿Por qué me hiciste trampa? ¿Por qué me hiciste trampa? Ayer Leí Ayer Leí Tu carta Tan solo Hasta la mitad Los ojos Se me nublaron No pude ver más Lloré como un gran niño Lloré, sí, de rabia y dolor De rabia porque te burlaste Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás como un recuerdo Con algo de miel y de hiel Serás como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 Yo solo pienso en ti Solo siento en mi alma El recuerdo de ti Más no estoy contigo Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Yo trabajo muy fuerte Va mi mente en ti Va mi mente en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada día y cada noche Yo solo pienso en ti Cada vez que yo pienso Solo pienso en ti Presiento que nuestro amor Fue pasión de un instante Una gota de rocío Que de una rosa escapó Presiento que nuestro amor Está escrito con sangre Sobre las paredes débiles De nuestro corazón Tal vez mentimos todo el tiempo Tal vez no supimos defender Las caricias Las caricias, los besos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Presiento que nuestro amor Presiento que nuestro amor Es un tesoro perdido En lo profundo del alma Y nunca Nunca verá el sol Presiento que este dolor Crece y avanza Y quedan solo pedazos De aquella ilusión De aquella ilusión Tal vez mentimos todo el tiempo Tal vez no supimos defender Las caricias, los besos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Y no a devolver Será Que hoy es un árbol caído Será Lo que deba ser Solo nos queda el tiempo Para curar heridas Y un camino en la vida Que aún no pudimos ver Tal vez mentimos todo el tiempo Tal vez no supimos defender Las caricias Las caricias, los besos Y ese sentimiento Se nos fue con la vida Y no a devolver Y no a devolver Presiento que nuestro amor Fue amor de un instante Presiento que nuestro amor Se terminó Y no a devolv Gracias.